El tema de lo que es la educación de mandato, que ella se va a someter al tercer año, de hecho, le presumo aquí la portada del periódico, y también ella le... A ver, pásalo, vamos a mostrarlo. Y también preguntarle de este tema. Ah, les fue a visitar, ayer vino también aquí, vamos a hablar de eso ahorita. Dice López Obriga ayer, este, visitó Claudia, visitó Claudia en su palacio al presidente. Pero, ¿quieren escuchar a López Obriga? A ver, reponga. ¡Producción! No, 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 espera, tengo tiempo, no, 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 espérense, 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 no, vamos poco a poco, poco a poco, porque también yo tengo derecho, ¿no?, a la réplica. Entonces, todo lo vamos a contestar, todo, todo. Ya hice propaganda. Preguntarle precisamente de dos vertientes de esta, bueno, la visita en donde habla precisamente de este tema de la revocación de mandato y que los gobernadores también deberían meterse a esta, no solamente los gobernadores, sino también a aquellos funcionarios que están elegidos bajo elección popular. Y, segundo, sí, también abordar lo que ayer platicaron en esta visita a Palacio Nacional. Bueno, pues, lo que les dijo sobre la revocación del mandato es algo muy importante. Una eternidad más tarde. Nada más. Para decirles que estuvo Claudia aquí ayer, pero miren cómo lo destaca Joaquín, escuchen bien. De Morena, Claudia Sheinbaum visita al presidente López Obrador en su palacio. Sigue, por favor. Ya, 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 ya. Este, eh, pues vino, eh, tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas. Pues, cómo le ha ido, somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Ah, sí, me dijo de que iba a presentar un documental Que me lo iba a mandar, puede ser que me lo mande hoy O sea, para que lo vea No, 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 yo ya de eso no hablo Es que ella es la dirigente del movimiento Pero también es mi amiga, ella es mi compañera No, 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 no No, nada de eso, nada más es cómo te ha ido Cómo estás, ella también me pregunta Y sobre eso platicamos No, 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 cuando se pueda Que sea que yo la pueda invitar O ella me invite a cenar o a ir a algún lugar Pues sí, la veo No, porque es una visita que no tiene nada que ver Aún cuando se dé aquí con cuestiones partidistas Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella No lo hago, eso lo va a decidir la gente Pero sí es mi amiga y sí es la dirigente del movimiento al que pertenezco Claudia es muy inteligente Mucho, muy inteligente No lo olviden Si vamos a la formalidad A lo académico Tiene nivel de doctorado Yo, maduras penas Llegué a terminar mi licenciatura Claudia es muy inteligente Honesta Tenemos relaciones de amistad De años Ya les conté de cuando la conocí En el 2000 Y la estimo muchísimo Y de qué estuvimos hablando De nuestra situación familiar Me preguntó de dónde está Beatriz Y también de los achaques En mi caso Ya les había dicho que estoy malo del calcañal Ayer me salió un tutupiche Pero todo va bien Está muy bien No creo No creo Ella Cuando quiera venir Más adelante A lo mejor sí Pero ya como Pero eso Eso lo va a decidir el pueblo ¿Es parte de la normalidad democrática La que la gente tiene que acostumbrar? Pues sí Lo que pasa es que Si hay amistad Hay respeto Pero Si me insultan ¿Cómo voy yo a recibir a alguien que me insulta? No, yo no me quiero meter en eso Ni mencionar Sí, me lo prohibieron Ahora sí Si me pidieran Que yo no Reciba a nadie Pues también lo cumplo ¿A su juicio Este encuentro Para solucionar Enhoras también No aumenta la equidad De la comunidad No, no No, para nada Para nada Es que incluso nuestros adversarios Nos vinculan Sí, o sea Me atacan a mí Y atacan a ella Este No Tiene por qué Sentirse De que estamos separados No No